Nuestros equipos de CDN, la ministra de la mujer, Janet Camilo, que al mismo tiempo es vicepresidenta del PRD, señaló que quienes decidan abandonar las filas del PRD estarán en todo su derecho de hacerlo, lo mismo que quienes decidan ingresar a la organización política. Camilo admitió haber recibido propuestas de parte de las filas del PRM, aunque según corroboró, permanece en el PRD por tratarse de la casa partidaria a la que ha pertenecido desde los 19 años. Yo soy PRDista por decisión, por elección, porque hace ya más de 28 años lo decidí. Te reitero lo que siempre digo con orgullo, yo no vengo de una familia PRDista, mi papá no es PRDista, mis abuelas no son PRDistas, mis abuelas no son reformistas, mi papá fue reformista y luego fue PRDista, o sea, yo vengo de una convicción propia, como siempre me ha caracterizado, he tomado siempre la decisión en el momento que la he tomado y cuando la he tomado, he sido responsable de ella, he tomado oportunidades que he tomado decisiones que a unas personas no le agradan, por supuesto, y a otras sí. Bueno, por acompañarnos en esta entrevista, gracias, Ministra. Gracias a ustedes. Yanet también se refirió a los esfuerzos que continúa coordinando desde el Ministerio de la Mujer junto a la Comisión Gubernamental de Alto Nivel, desde donde asegura aunar esfuerzos para disminuir los impactos de violencia de género durante la pandemia.